Me quedo con la practicidad y la utilidad de todo lo que estamos aprendiendo porque... Están explicando las cosas teóricas y luego vamos haciéndolo en la práctica de uno en uno y me parece genial. Son clases muy dinámicas y donde la gente aporta muchísima experiencia que a mí me vale para ayudarme a mi negocio. Destacaría el conocimiento de los profesores, muy buena preparación, muy buen nivel. Es muy intenso y es concentrado, se le puede sacar mucho partido. En los próximos años va a ser crucial esta tecnología.